Muy bien amigos, bienvenidos de nuevo, es el momento de recibir, como cada semana, a Berto Romero. Buenas noches, buenas noches, las tengo para que me sostengan, buenas piernas, fíjate que a mí me queda como una mesa camilla, ¿sabes? No tiene ninguna nobleza de nada, pero todo esto tiene una explicación. Sí, pues nada, pero en la sección de la semana pasada una consulta dijo que era más lógico que llevaran falda a los hombres porque llevan colgajos que las mujeres. Sí, bueno, dicho un poco abruptamente. Bueno, resumido. Sí, resumido, sí. Y que el pantalón es más para una zona en la que no hay bulto. Sí, sí, sí. Y dije, por la semana que viene voy con falda, porque no sabía que tú, pirata. Ah, no. ¿Eh? ¿No cuelo? ¡Ay! Sí, no yo solo, sino también nuestro amigo Pablo Novoa, que él suele hacerlo habitualmente. Gracias. ¿Sabes? Sí, sí. Pues la verdad es que... Yo me he quedado con las ganas de ver si pirata se animaba, pero por lo que he visto no. Igual no había tejido en Italia. No hay cuadros, no hay cuadros. No había tela, ¿no? No hay cuadros, no hay cuadros, no queda. A ver, pero en Braveheart salía cada escocés. Sí, sí, sí. Bueno. Con una mano así abierta. Gracias a todos por vuestro apoyo. ¿Cómo estás, tío? Muy bien, la verdad que sí, muy bien. Muy bien. Qué piedras más bonitas tienes, ¿eh? Pues sí. Tienes los pelos como de monchito, como de muñeco, ¿no? ¿Sabes? ¿Cómo deberías? ¿Sabes? Como de muñeco de ventílogo, que le ponen las lanas. Hostia, qué tonto es. ¿Y cómo deberías tener los pelos? Pues yo qué sé. Más tapizado, ¿no? Liso. Liso, como una chaqueta con flecos. Con las rayas, como el lomo de una nutria, ¿no? Bueno, venga, va. Vamos a entrar en materia. Vamos a entrar. No hagamos más comparaciones. Hombre, el lomo de una nutria va a durar. Claro, claro. Hay todo... Qué tonto, ¿eh? Ay, qué calor. Ay, qué calor. Ay, qué calor. Con la risa, qué calor. Qué tonto eres, de verdad. Ya está. Venga, vamos. Venga, vamos con la primera consulta. Hola, Berto. Hola, Andreu. Soy Enrique de Almería y tengo un pequeño problema, Berto. El día 11 de noviembre viene aquí a Almería. Sí. He estado comprando tu entrada. Está agotado. ¿Qué auditorio has elegido aquí en Almería que no haya foro? Uno pequeño. Tengo a mi novia embarazada, que es de siete meses. Hostia. Y tiene antojo de ir a verte. ¿Ahora qué? ¿Qué hago? Tengo un problema, un problemón. Tengo el problema de que pueda salir con tu cara. Hostia. No, 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 no. 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 Eso sí que no. Eso sí que no. Una cosa es ofender a una etnia, a una religión, a un símbolo nacional. Pero que un bebé saca con mi cara, eso es el límite del humor. Yo, yo. No quiero más gente en el mundo como yo o como Omar, el exnovio de Chabelita. Con dos como nosotros hay de sobra. Es verdad, sí. Ese bebé tendrá una cara normal y una voz que no dé grima escuchar. Yo. Voy a dejar dos invitaciones en la taquilla a nombre de Enrique. Su novia de siete meses. Su novia. Mesa. Bueno, como no ha dicho su nombre, la llamaré Ana. Dos invitaciones a nombre de Enrique y Ana. No, no. Solo a nombre de Enrique para que salga de ese pozo de terror en el que está sumido. Claro, tío. A nombre de Enrique del Pozo. Yo, yo. Bueno. No. Sí. Enrique y Ana, ya estaba bien. Disco chino-filipino, ¿no? Dos invitaciones a nombre de Enrique y Ana. Presenta tu DNI en la taquilla y que su mujer presente el embarazo y para adentro. Ya, claro. Bueno, bueno. Otra consulta. Sí, sí, sí. Te quitas esto, hombre. Problema menos, coño. Para el mundo. Ah, es un mensaje de texto por WhatsApp. Estaba esperando que lo leyera alguna máquina. Ya, ya. Dice, hola, Berto, soy yo. Dice. Sí, bien. Muy bien. No miente. No miente, ¿eh? Sí. No, no, yo también. Sí. Otro día me dijo una mujer por la calle. Sí. Me dice, dice, tú eres tú, ¿verdad? Dije, sí. Y le dije, usted también, ¿no? Y se fue la más de contenta. No hay nada como aclarar las cosas, ¿no? Bueno, nos vamos a volver a ver más. Ya. Dice, hola, Berto, dice, soy yo, mi madre. Dice, invadida por el espíritu posguerra, dice, utiliza la misma esponja desde hace años. ¿Cuánto tiempo crees que debe usarse una misma esponja? Hasta aquí dice, bueno, pero es que he enviado una foto. Madre mía. Vamos a ver la foto. ¡Oh! ¿Eh? Ahí la veo. ¡Oh, mama! Mira, 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 una cosa te voy a decir. Un poquito de respeto lo que tienes que mostrar. Un poquito más de respeto. Pero no por tu madre, que ni siquiera se respeta a sí misma lavándose con esa mierda. Muestra respeto por la esponja. Tiene tanto ADN de tu madre que técnicamente es tu hermana. Sí, señor. Yo creo... Llámame loco. Yo creo que hay más pedazos de tu madre en esa esponja que en tu propia madre. Ya. Dios mío. Si necesita... Que no es esponja, es manopla, parece. No. ¿No es la que se mete la mano? Mete la mano ahí y te quedas manco. Te come la puta esponja. Si un día necesita un trasplante de tu madre, lleva la esponja al hospital y sacan recambios para reponerla entera. ¡Madre mía! ¡Qué asco! ¡Madre mía! Exprimes eso y te sale un estofado. ¡Qué asco! Y la aprietas fuerte, se queja a la puta esponja. Te hace un peeling, te exfolia y te decapas. Es una carche. No te la pases por abajo que te deja embarazada. ¡Dios! Eso no lo hace tu madre por ahorrar, hombre. Si guarda tanto tiempo esa porquería es por algo. Que tiene un cariño especial. Pueden ser los restos de tu abuelo eso. No, no, no. Vamos a hacer eso. Llama a la almudena que la entierren allí. Y que vayan ahí. A ver. Con los guarros y guarras de España a peregrinar ahí a la puta esponja. ¡Qué asco! Los guarristas, ¿no? ¡Ah! ¡Qué mal sabor se os ha quedado! Yo también voy a beber. Me ha quedado como hasta el jabón en la boca. Otra consulta. ¡Qué oso! Hola, Berto. Y buenas fuentes. Somos Eugenia y... ¿Y Rubén? Y te quería contar una historia que me pasó la semana pasada. Hemos empezado a salir hace poco y me dejó ducharme en su casa. Me vestí y me fui. Pero me dejé la ropa interior en el cuarto de baño de sus padres. Con tan mala suerte de que llegaron ellos antes y vieron toda la ropa tirada por ahí y sucia. Me gustaría preguntarte qué tengo que hacer, con qué cara volver a su casa y qué decir a sus padres. Muchas gracias. Adiós. Siempre con una sonrisa, ¿no? Sí. No, no. En realidad nada. Enhorabuena. O sea, lo único que habéis hecho es ir más rápido en vuestra relación de pareja. Han tomado un atajo. Normalmente los suegros tardan más tiempo en descubrir que su nuera es una guarra. Ya, ya, ya. Ya, ya. A no ser... Ha dicho ropa interior sucia, ¿eh? Sí, 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 a no ser que tu suegra sea la de la esponja de la consulta anterior. En ese caso, os vais a llevar de lujo las bragas cagadas, la increíble esponja mutante en la ducha, cerrar la puerta del baño y volver tres meses después con collares y avalorios para intercambiar con los indígenas de la nueva raza que se habrá formado ahí dentro. Creo que voy a vomitar. Oye, limpia esto, tío. Limpia esto. Venga. Me he puesto de mala hostia. No, ya, ya, ya. Mira que venía contento con la falda, ¿eh? Pero, va, otra consulta. Hola, Berta. Soy Margarita. La tierra es plana, como dice mi papá. No, 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 mi amor. Lo que pasa es que tu papá es idiota. Cuando... Ya lo habrá notado. Cuando... Cuando te vuelva a decir que la tierra es plana, dile que lo que es plano es su encefalograma. Y que no te joda el cerebro con gilipolleces, que ya tendrás tu tiempo para jodértelo a ti mismo. Ya, ya. Y ojo, aunque el papá sea tonto, hay que quererlo igual. O más, al papá hay que respetarle muchísimo, aunque sea idiota, como en tu caso. El que hizo algo muy meritorio, que es dejar un chorrito de semen dentro de tu mamá. Ya. Y por lo que cuenta de tu papá, en su caso no debía ser tarea fácil. Ya. Un besito, ¿no? Un besito. Besitos. La tierra es plena. Venga, siguiente consulta, que nos estamos pasando bien. Sí, sí. Hola, Berto. Hola, Andreu. Hola. Soy María Delicante. Y mira, tengo una duda que no puedo resolverla ni buscando por internet. Y es que cuando me pongo cualquier zapato o zapatilla, me gusta apretarme las cordoneras al máximo. La verdad es que más que gustarme, es como que lo necesito. Y a veces se me duermen los pies. Que imagínate tú cómo iré andando. Pero no puedo dejar de hacer esto. ¿Podrías decirme por qué esta necesidad? Gracias a los dos y un beso. No sé, así empezó David Carradine. ¡Oh! ¡Oh, madre mía! ¡Buah! No me esperaba eso. Bueno, venga, otra, otra. Este era el chiste. Hola, Berto. ¿A ti y el carné de tonto dónde te lo dieron? Adiós. Adiós. Qué fácil es hablar desde casa. Sí, sí, sí. A mí no me dieron el carné de tonto. Me lo gané a pulso trabajando en televisión. Sí. Como todos, como todos en este medio. Sí, sí. Mira, en 2008 me lo saqué en la Academia Nacional de Tontería y Gilipollismo y va por puntos. Si hago cosas inteligentes me lo pueden quitar. Sí. Y estoy muy contento con él porque puedo acceder a interesantes descuentos en muchos comercios y me dejaré entrar gracias en muchos sitios de gilipollas. Sí. ¿Y lo tengo siempre encima? Sí, claro, porque lo tenemos que llegar. Mira. Hostia. Yo lo llevo así. ¿Lo llevas, no? Sí, sí, yo siempre lo llevo. ¿Carné de tonto? ¿Carné de tonto, Andrés Buenafuente? Sí, aquí está. ¿Carné de tonto? Yo siempre lo llevo, sí, sí. ¿Lo he perdido? ¿Qué me dices? ¿Lo he perdido? Hostia, cuidado, eh. ¿No puedo ir por el mundo indocumentado? Cuidado, cuidado que sí. No, 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 no. Que viene una inspección y nos cruje, eh. ¿No puede ser que ha sido la sección sin el documento? Pues se te habrá caído. ¿Y si viene alguien y cree que soy un tertuliano listo? Claro, no. Que alguno hay. Sí, sí. Tiene que haberlo. Voy a buscarlo, perdóname. Míralo, igual allí atrás. ¿No es la leche? ¿Dónde está? ¿Ha perdido el carné de tonto? No puede, no. ¿No que perdió? Pues que perdió el carné de tonto. Ya te he visto. Pero ¿cómo lo has perdido? Lo tengo que haber dejado por ahí. ¿Qué cabeza? ¿Tú lo tienes? A ver, yo le tonto no, pero yo tengo los míos. Mira, yo tengo. A ver, espérate, tengo. ¿Qué tienes tú? El carné de rojo peligroso, el carné de maricón y el carné de influencer, pero el de tonto. Ay, pues, estoy pensando que con esos tres a lo mejor te convalidas. No te digo yo que no. Encuéntralo. Míralo, aquí. Qué mala cabeza. Ay, de verdad. Gracias, Bob. Ya está, podemos continuar. Bueno, pues todo bien, todo bien. Menos mal, menos mal. Bueno, bueno. Uf, qué susto, ¿eh? Oh, qué susto me he pegado. Sí, sí, si no, no puedes salir del país. ¿Me queda más tiempo? Eh, no, se ha acabado, amigo. ¡Qué tonto! Viene la semana. ¿Quieres que nos despidamos los dos con nuestras falditas? Claro. ¿Eh? Como un homenaje a aquel espectador, ¿de acuerdo? Hacemos un jerito. Bueno, venga, haces un... ¿Te han cortado los frenillos? No, yo nunca lo he necesitado. La falda venía... Ah, te refieres a la tela. Vale, vale, vale. Bueno, pues, si quieres... El día que te lo cortes, avisa que me quedo de una capucha. ¡Oh! ¡Mama! Bueno, muchas gracias. Volvemos mañana y este señor la semana que viene. Adiós. Gracias. Adiós. ¡Gracias. Bueno, no, no. ¡Mama! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!